Hola, soy Alessandra, la fisio del Colegio Salesiano Ser Pilar y esta semana vamos a hablar de cómo tomar la postura adecuada sentados en clase. Normalmente no prestamos atención a la postura que tenemos cuando estamos sentados en clase. Tomar posturas adecuadas nos prepara mental y fisiológicamente para soportar situaciones de estrés, por lo que nuestra postura en clase nos ayuda a la adquisición de los conceptos. Los mayores riesgos son molestias y dolores en la espalda y cuello, pero a la larga afecta nuestras caderas y rodillas. Si tomamos posturas con los hombros encorvados hacia adelante, afecta a nuestros pulmones, ya que se ven comprometidos en espacio. Esto ocurre habitualmente con los más pequeños cuando se sientan en el suelo nube doble. Esta postura la corregiremos siempre para que se sienten como los indios. Durante la sedestación en mesa-silla, para escuchar en clase, estudiar o leer, la espalda ha de estar recta, apoyada en el respaldo, los brazos apoyados en la mesa y ambos pies en el suelo. Existen muchas razones para adoptar buenas posturas y que beneficien a nuestro cuerpo y a nuestra mente.